Policía en Arauca abrió investigación a los patrulleros de la policía que estaban de turno en la estación de policía cuando se fugaron los dos delincuentes. Al parecer los delincuentes pasaron a territorio venezolano. El comando del Departamento de Policía de Arauca inició una investigación interna para dar con los responsables de la fuga de dos delincuentes de la estación de policía de Arauca. Al parecer estas personas habían cruzado la frontera. Bueno, se han hecho la búsqueda aquí en el municipio de Arauca, hasta el momento no ha sido posible ubicarlo. Creemos que, obviamente por las condiciones y el delito que ellos están siendo sindicados, lo más posible es que nos hayan cruzado la frontera. Estamos trabajando de manera articulada con los demás organismos de seguridad para ubicar con estos individuos. Y de manera interna, pues ya se ha avanzado en la investigación para esclarecer una posible responsabilidad del funcionario que se encontraba al frente de la seguridad de estas personas. El comandante del Departamento de Policía de Arauca le hizo un llamado al INPEC para que le reciba a las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía. Que sea el momento oportuno para hacer un llamado al INPEC para que nos reciba a todas estas personas que se encuentran allí en la estación. Porque las instalaciones policiales no tienen condiciones carcelarias. Sencillamente allá debería ser un lugar, como está establecido, de retención transitoria. Y pues eso a nosotros también nos pone en una tarea que no nos corresponde. El centro transitorio de la estación de policía de Arauca solo tiene capacidad para 25 reclusos. Bueno, aquí en la capital de Arauca sería la capacidad entre 20 y 25 personas, pero en este momento tengo 75, entonces pues siempre la cifra es bastante alta, las condiciones no son fáciles y por eso requerimos que haya una intervención urgente de parte de los organismos de control para que nos apoyen y el INPEC nos reciba a todas estas personas que se encuentran en la sala de retenidos de la estación de Arauca. Según la respuesta dada por el INPEC en Arauca, es que no pueden recibir más reclusos porque se presenta un hacinamiento en la cárcel municipal. Pues ellos hablan de que tienen sobrepoblación, pero pues digamos cada institución tiene una tarea y pues cada quien tiene que entrar a resolverlo y pues es una situación que nos pone a nosotros, no solamente aquí en la capital de Arauca, en Sarabena y en Tame la situación también ha estado así. Ha tocado acudir a las instancias judiciales para que se acceda a que nos reciban o que se hagan traslados de aquí a otros lugares del país, pero que se nos atienda este requerimiento de manera oportuna. Hasta el momento no se ha podido tener comunicaciones con las autoridades venezolanas. Sería muy oportuno que ellos nos dieran esa oportunidad de dialogar con ellos, pero hasta el momento eso no ha sido posible. Los araucanos le exigen a la Policía Nacional tener más control y vigilancia en la estación de policía de Arauca, para que no se vuelva a presentar este mismo hecho.